Cuando yo tenía siete años de edad, los periódicos publicaban material de historieta, sobre todo gringo, en las páginas dominicales. Ahí es donde empezó a tomar una gran difusión de historieta. Y ahí los dibujantes mexicanos también tuvieron la oportunidad de publicar. Y entonces nos llamó la atención ese fenómeno social, digamos, que la gente en esa época lo llamaban los monitos. Que debo decirles que como industria la historieta mexicana ya acabó, pero sigue vigente en su producción, aunque sea de manera personal casi, ¿no? Aparentemente la historieta es algo tan como que nada significativo, ¿no? En apariencia. Pero no, uno... Artísticamente hablando es muy... Pero ya ha metido dentro de la historieta. Y uno como narrador gráfico tiene que guiarse por todas esas siete planos. Porque uno le está dando al público lector, le estamos narrando una historia en imágenes secuenciales. A diferencia del libro, que el libro lo narra todo en palabras. Lo escribe todo con palabras y el lector pues lo imagina. Usted puede tener una idea de un personaje, yo sobre el mismo personaje puedo tener otra idea, ¿no? Cuando me lo describen con palabras. Pero ya en la historieta, pues ya le damos al lector todo digerido. Pues mire usted, cuando yo ingresé al periódico de la prensa, que fue en 1962, yo ingresé como ayudante de un maestro de historietas. La editoria de la prensa ya tenía como 10 o 20 años antes ya publicando material de la historieta. Lo que pasa es que lo más significativo fue que compró los derechos de la Marvel. Aparte de lo demás que publicaba. Ya compró los derechos de la Marvel y ya conocí los primeros personajes. Como fueron los cuatro fantásticos, los hombres X, Capitán América, etcétera, etcétera. Y cuando yo ingresé al periódico, pues nació el hombre araña, ¿no? En Estados Unidos, lógico, por ser de la Marvel tuvo que venir a México. ¡Gracias!